Ahora sí, ahora sí que venceremos Ahora sí que llegaremos Y nadie nos detendrá Ahora sí, ahora sí que venceremos Ahora sí que llegaremos Y nadie nos detendrá Venceremos, venceremos Este ritmo sin igual Pues venceremos, venceremos Avísale a mi contrario Que reencarnación llegó montón Venceremos, venceremos Escucha mi ritmo bonito Que dice así Música Venceremos, venceremos La vida me ha dado todo Y por eso yo la adoro Venceremos, venceremos Y barito se levanta En planito a laborar Venceremos, venceremos Con ese mismo cariño Me levanto yo también Venceremos, venceremos Trabajando todo el día Para así poder triunfar Venceremos, venceremos ¡Vamos, venceremos! En este ritmo sí, venceremos En este ritmo sí, venceremos Ven, venceremos Mundo etero conquistaremos Ven, venceremos Oye, borinque, te canto a ti Ven, venceremos Aunque no he nacido allí Ven, venceremos Traigo misas a para solar Ven, venceremos Este mensaje que es diferente Ven, venceremos Que yo le canto sinceramente Ven, venceremos Con esta orqueta que es diferente Ven, venceremos Oye, borinque, te canto a ti Oye, borinque, te canto a ti Salvemos Oye, borinque, te canto a ti Gracias.